hey hey y hola amigos bienvenidos al cuarto vídeo tutorial de cómo hacer un equipo de cerveza artesano en este vídeo tutorial vamos a aprender cómo montar en nuestra estructura las cubas de macerado y hervido y las resistencias vamos a dar paso a la intro del canal y comenzamos el montaje bienvenidos todos los planos que vamos a ir viendo a continuación los vais a poder encontrar y descargar en la descripción del vídeo no olvidéis visitar esta sección comenzaremos taladrando nuestro macerador y hervidor es decir las cubas gastronorm 2 tercios el taladro del fondo de la cuba es de diámetro 25 y en la parte superior taladraremos para amarrar con tornillos de métrica 4 ahora vemos cómo podemos montarlos a continuación y quedar perfectamente casados con nuestra estructura es el turno de nuestra fuente de calor yo he aprovechado unas resistencias unos fogones de una vieja cocina que tenía que ya no usaba podemos desmontarlos los fogones cerámicos que nos van a venir muy bien para aportar calor a nuestro sistema de los cuatro fogones cerámicos yo voy a aprovechar los dos que tienen 1500 vatios de potencia aquí podemos ver el plano de los soportes de los fogones con esto sujetaremos nuestros fogones cerámicos a la estructura os recuerdo que el plano todos los planos perdón podremos encontrarlos en la descripción del vídeo estos son los conectores de salida de nuestras cubas tanto de la de macerado como de la de hervido y sacaremos el mosto hacia las bombas de recirculación todo lo que vaya a estar en contacto con el mosto os recomiendo que lo fabriquéis en acero inoxidable esta tuerca la he fabricado en latón porque no va a estar en contacto con el mosto va a sujetar el conector por la parte posterior aquí podemos ver cómo vamos a sujetar los conectores a la cuba para dejar el sistema perfectamente sellado ya hemos puesto ambos conectores al macerador y al hervidor con sus respectivos filtros de salida montamos las resistencias en la estructura y pasamos los cables hacia la zona intermedia donde va a ir la electrónica por último lo que vamos a hacer es montar las cubas de macerado y hervido en la estructura y las vamos a atornillar con tornillos de métrica 4 para dejar todo bien fijado bueno amigos esto es todo por hoy en el próximo vídeo comenzaremos con el montaje de la electrónica si te ha gustado el vídeo por favor dale un super like y suscríbete a el taller de palermo hasta la próxima